...taja hasta el final. Cinco a una pizarra final. Vamos a ir al resumen, los detalles de este encuentro, en donde hemos tenido, pues, un duelo de picheo a lo largo de los primeros cinco episodios y Hermosillo atacó temprano. Fue Gilberto Mejía abriendo con un imparable dentro del cuadro en el error de parte de Ramón Urias, se estaría colocando en posición de anotar y eso trajo la oportunidad entonces más adelante en la misma entrada, donde conectó rodó productor José Amador y eso dio paso a este cuadrangular solitario de parte de Peter O'Brien, con lo cual los Naranjeros de Hermosillo se ponían al frente dos carreras por cero, eso fue durante la primera entrada. En la misma primera, Mexicali tuvo oportunidad imparable de parte de Wellington Dottel, sin embargo, se fueron en blanco a pesar de ello. Par de imparables en la misma segunda entrada para los Naranjeros de Hermosillo, sin embargo, a pesar de ello, dos hombres se quedaron en base, colgaba su primer cero de la temporada Mickey Story en este su debut con los Águilas de Mexicali y respondería la ofensiva con el cuadrangular solitario de parte de Junius Kivetancurta en esta segunda entrada, parte baja, con lo cual se acercaba solamente a una carrera de diferencia y en esa manera fue ese marcador, lo cual se mantuvo por la mayor parte del juego. Ambos equipos con hombres en posición de anotar, hombres dejados en base, tanto fue en la sexta entrada para los Naranjeros de Hermosillo, al igual que en el tercero y en la cuarta entrada, al igual como en la octava para los Águilas de Mexicali, intentando hacer un posible regreso. Finalmente fue hasta la octava entrada en donde los Naranjeros de Hermosillo cruzaron el plato por una ocasión, gracias a un sencillo productor de parte de José Amador, con eso mismo Gilberto Mejía cruzaba el plato, se ponían al frente tres carreras a una y en la novena entrada, dos carreras más cruzaron el plato, esas gracias al sencillo productor de parte de Jerry Owens, una más gracias al doblete productor de parte de José Amador, con ello concluían las acciones para él, en lo que era un día importante, fueron tres carreras producidas por parte del primera base de los Naranjeros de Hermosillo, con ello tomaban control del juego y finalmente Jason Urquides en la novena entrada asegura el triunfo, a pesar de que no fue situación de salvamento, Lorenzo Mandi mandó a su mejor carta en la novena entrada para asegurar lo que para Hermosillo era un juego importante para requerir la victoria, para obtenerla, con ello se mantienen al menos dos juegos por encima de los Águilas de Mexicali en la tabla de posiciones de la segunda vuelta de la temporada. Pizarra final, los totales en los cartones para ganar Naranjeros, cinco carreras, once hits, jugaron sin error, dejaron en base a ocho, pierde Mexicali, para ellos una carrera, nueve hits, cometieron dos errores y dejaron a siete en circulación. Gana Edgar González para el de Monterrey, su récord tres, cuatro, el pitcher debutante pierde cero uno, Mickey Story. El juego reunió nueve mil seiscientos cincuenta y tres espectadores en un tiempo efectivo de duración, tiempo oficial, tres horas con trece minutos. Mexicali juega en casa desde el martes, vienen aquí los mayos en la última serie como locales y será la serie navideña el martes y miércoles hay un reposo la noche buena y el veinticinco terminan aquí mayos y águilas. Hermosillo va de regreso a casa el martes, reciben a los campeones defensores, los tomateros de Culiacán. Amigos de la familia de Mega Cable, sigan disfrutando del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico con la producción del béisbol de Baja California en el Estadio Beer. en nombre de Pedro Alonso Gutiérrez, Lalo Mesa, soy Eduardo Ortega, sean felices amigos aficionados, pizarra final, hoy domingo en Mexicali, gana Hermosillo, cinco carreras por una. Buenas noches y hasta el martes.